que existía, que era que había un delito de abuso y otro de agresión. Entonces, el de agresión estaba supeditado a la violencia, no sé qué, y entonces eso está claro que no siempre la agresión está asociada a la violencia. Sí, pero cuando se apruebe. Claro, bueno, pero es verdad que cuando una víctima, tú puedes agredirla sexualmente, hombre o mujer, porque también hay hombres agredidos sexualmente, no nos olvidemos de eso, ministra, pero puede ser, digamos, drogado, intimidado, etc. Y entonces, esta ley venía a solucionar eso y eso era algo correcto. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema que hay aquí es que se ha redactado una ley mal, pero aquí lo responsable no es solo la que lo ha promovido, la digamos Irene Montero. Aquí está el Ministerio de Justicia, que está dentro del órgano colegiado, que se supone que tiene legiones de juristas y de asesores y de mediopensionistas para hacer eso como Dios manda y no lo han hecho bien. Y claro, Victoria Rosel ha dicho una cosa que tampoco es mentira. Es decir, la ley no ha reducido los máximos, que era la clave, que era lo que dijo el Consejo General de Poder Judicial. Oiga, no se les ocurra a ustedes reducir los máximos porque la pueden cagar con perdón. Pero sí ha reducido los mínimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hay reos que ya han cumplido una serie de años, pues se acogen a esos mínimos y entonces alguno ya está saliendo. Por lo tanto, la solución es muy simple. Es decir, el próximo martes, en el Consejo de Ministros, hacen un real decreto.